Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yo creo en el destino, en la presión y en la sangre que se enfrente mío Yo creo en la energía, en la magia que nos lo hizo por el camino Las dimensidades, los presiones, los objetivos brillando por mí Quiero conocerme y dentro de tus mentiras quiero ser tu amigo Pero todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Yo creo en el destino, en la presión diversa que te puso en la vida Yo creo en la energía, en la magia que nos lo hizo por el camino En la presión diversa que nos lo hizo por el camino Es que no puedo dejar de verte reír, es que no puedo y no quiero dejarte ir Pero todo lo demás 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 Solo espero sumar Solo espero sumar Daré a tu vida el camino que quieras andar No quiero falsionar, no quiero criticar Solo espero sumar Solo espero sumar Solo espero sumar Solo espero sumar Gracias, gracias